Nadie lo quiere matar. Editorial Los Irreverentes. No tiene por qué sorprender a nadie que el social comunista Gustavo Petro le restara importancia y trascendencia a la monumental manifestación del pasado domingo en contra de su régimen. Hace 20 años tuvo lugar la primera gran derrota de Hugo Chávez con ocasión de la votación del famoso referendo revocatorio. En aquella convocatoria la oposición logró la mayoría y se abría la puerta para impedir que el tirano se eternizara en el poder. Chávez desconoció el veredicto ciudadano limitándose a decir que la oposición se había alzado con una victoria de mierda. Tremendo talante democrático. Minutos después de que culminaran las marchas contra su gobierno, Petro aseguró que solamente habían salido 250.000 personas en todo el país con el propósito de derrotar el gobierno del cambio. Este proceso ya inició y es un golpe blando que anule la decisión popular por el cambio en el año 2022. También dijo que el proyecto democrático está en peligro. Aquí lo que quieren es tumbar al gobierno popular y matar al presidente. En pocas palabras para Petro la marcha fue al decirle Chávez una mierda. La verdad es que hubo más de un millón de colombianos en diferentes ciudades del país manifestándose en contra del régimen. No existe una sola evidencia de que se esté intentando derrocar al gobierno. De hecho, el remedio sería peor que la enfermedad. Ante una ausencia del presidente tendría que asumir la brutal Francia Márquez. Y si Colombia está al borde del abismo con el gobernante que tiene, un eventual mandato de la vicepresidenta significaría la muerte de la república. Que un imbécil en una marcha lance una arenga diciendo que hay que tumbar a Petro, eso no significa que esa sea la motivación real que compartan las cientos de miles de personas que participaron en ella. Lo que los colombianos exigen es que el gobierno respete los fundamentos de la libertad, que no estroce el sistema de salud, que no se robe los ahorros de millones de personas que han confiado en el sistema pensional vigente y que no continúe entregándole al país a los delincuentes. Ahora bien, y sobre aquello no puede haber dudas. A Petro se le respeta el mandato hasta las 3 de la tarde del 7 de agosto de 2026. Si a esa hora y ese día no ha salido de la casa de Nariño, el pueblo está habilitado para sacarlo a la fuerza. Se puede decir más fuerte, pero no más claro. Petro cacarea la legitimidad de su victoria, pero las pruebas que han aparecido demuestran que él ganó las elecciones a través de la financiación ilegal de su campaña. Si la nueva fiscal es independiente y no tiene compromisos con el gobierno, no tiene alternativa distinta que la imputar y solicitar medidas de aseguramiento contra el gerente de la campaña y actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roas. ¿Lo hará? Lo cierto es que la doctora Camargo no tiene mucho tiempo para darle vueltas al asunto, porque las evidencias son devoladoras. Volviendo al reclamo de Petro de que haya interés en matarlo, además de ser un mensaje mentiroso, es peligrosamente irresponsable. Lo único que en efecto pone en riesgo la vida del presidente de Colombia son sus desafueros en el consumo de alcohol y drogas, y es el único que puede controlar esa situación.